Muy buenas tardes amigos de Fútbol Mi Pasión, nos encontramos con nuestro amigo Rafael Jiménez, tu servidor del equipo Deportivo Cano Muy bien, ¿qué nos puedes contar para esta gran final? La verdad es que se espera un buen partido los contrarios, la verdad es que si corren este puro chavito que corren y tocan y pues nosotros tratar de seguir el esquema de juego que siempre hemos traído, ¿no? el tocar, el acompañarnos y bueno, esperamos salir victoriosos en esta final ¿Algunas palabras de motivación para el equipo, para los chavos antes de saltar a la cancha? Pues como siempre se los digo en cada partido vamos a divertirnos, vamos a sacar todo lo mejor, traemos cambio, traemos ganas y bueno, esa es la parte hacer que las cosas sucedan ¿Alguien que le quieres dedicar el partido en especial? A todos los integrantes de la familia Cano Jiménez, Núñez la verdad es que es un equipo familiar poco a poco se han ido saliendo pero pues aquí seguimos con la tradición Muy bien, suerte y que gane mejor Muy buenas tardes amigos de Fútbol y Pasión nos encontramos con nuestros amigos Alguienso Trinidad ¿Del equipo? Galácticos ¿Qué nos pueden contar para este gran partido? Para esta gran final Pues nada, venimos con una expectativa de que sea un partido muy bueno pues y más para la gente que nos va a ver en este partido y pues a dar todo pues estamos esperanzados en que se pueda hacer un buen partido hemos trabajado todo en la temporada para hacerlo esperamos que se den los resultados ¿Algunas palabras de motivación para los chicos? ¿Alguna estrategia que tengan que quieran comentar? Pues nada, pues siempre dando todo lo mejor de nosotros y pues es un partido, hay que disfrutarlo y es cuando mejor salen las cosas Hay que echarle muchas ganas a los chavos todos han jugado, todos han estado aquí desde los más chicos hasta los que estamos más grandes todos saben jugar, todos pueden jugar adelante vamos a dar ¿Alguien que le quieran dedicar este partido en especial? Yo a mi mamá que no está aquí pero me está viendo Gracias a la familia, a todas nuestras familias a mi esposa, a mis hijos y pues al trabajo también que nos ha dado hacer los uniformes Muchas gracias y que ganen mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calma, calma! ¡Se fue! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tú! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo veas! ¡Ahhh! ¡No lo veas! ¡Defecho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aaaah! ¡Ey! Un informe que el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas, todas las selecciones Contamos con uniformes completos Allí era suerte al Z nombre y número Contactanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república y la unión americana Uniformes el chino, siempre los mejores Gracias cabrones, venga ¡Sómetelo! 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 ¡Venga, vaya! ¡Sómetelo! ¡Sómetelo! Y así suena Mata, Mata, Mata Mata, Mata Mata, Mata Puebla, Yair, Mendoza que Michelle recomiendo que Michelle recognized a Persever ¡Rofo! 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 ¡Rof ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Gracias!